Muy buenas compañeros del Metal, aquí estamos un día más y hoy estamos en un tutorial. Hoy estamos en el tutorial de instalación de Pixelmon para la versión de Minecraft 1.8. Este tutorial os sirve para cualquier versión, sea más adelante o más atrás. Mientras tengáis la versión adecuada de Pixelmon y la versión adecuada de Minecraft, todo podréis instalarlo con este tutorial. Hago el tutorial porque sé que hay gente que no sabe de Minecraft, que es totalmente lícito, no tenéis por qué saberlo. Hay otra gente que no sabe cómo instalar mods, que es totalmente lícito, no tenéis por qué saberlo. Y en este tutorial aprenderéis a hacerlo. Así con todos los mods, pero ya sabéis que me encanta Pixelmon y a la vez que este vídeo vais a tener la review de la última versión, que es la 4.0.2, hoy mismo. Pero, si ves esto en adelante, en el futuro, y dices a ver cómo se instala Pixelmon para Minecraft 1.8, podéis instalarlo igual de este tutorial, pero también vais a tener todas las reviews nuevas si os queréis enterar de todo en mi canal. De acuerdo, ¿cómo se instala? Muy sencillo, lo primero que necesitáis es Minecraft 1.8, que es la versión que vamos a utilizar en este caso. Que yo ya la tengo aquí instalada, aquí tenéis mi carpeta .minecraft, totalmente con su versión. Como veis, voy a abrirlo para que lo veáis. Aquí, como veis, tengo Minecraft 1.8. Aquí abajo lo veis, ¿vale? En la esquina. Muy bien, con Minecraft 1.8. Lo podéis conseguir de varias maneras, yo no voy a decir ninguna. Pero, para instalar Pixelmon, en la página oficial que tenéis abajo, en la descripción, como siempre, vas a la página de descargas. ¿De acuerdo? Vale, página de descargas. Aquí tenéis las últimas versiones que han salido de Pixelmon. Para instalar Pixelmon solo se necesitan dos cosas, como para la mayoría de mods. Forge y la descarga del mod. Evidentemente, porque sin él, poco vamos a hacer. Vale, lo primero es instalar el Forge. Necesitamos el que acabe en 34 para la versión que vamos a instalar, que es la 4.0.2. Darle aquí, porque este link ahora mismo no funciona en la web. Supongo que a lo mejor cuando lo veáis ya funciona. Pero vamos, necesitamos Forge terminado en 34. ¿De acuerdo? Aquí tenemos Forge. La versión, elegimos la 1.8, que es en la que estamos. Exactamente, la 34. Recordad, la que acaba en 34. Es la que necesitamos para esta versión. Para la, para si lo veis esto en un futuro, os pone que Forge necesitáis, ¿vale? En el número, como veis, para la 4.0.2, que es la que vamos a instalar, necesitamos Forge acabado en 34. Vale, lo fácil. Le damos al Installer, nos lo bajamos, nos saltamos la publicidad y la bajamos. ¿De acuerdo? Yo ya lo tengo aquí. Acabado en 34, lo recuerdo. Y es muy sencillo. Le damos doble clic. Se nos abre un instalador. Le damos a Install Client, que es para un solo jugador. Le vamos a aceptar. Aquí, como veis, la ruta de la .minecraft. ¿Ves? Raming.minecraft. Que es esta carpeta. Que si no lo sabéis, se abre en inicio, por ciento, app data, por ciento. Le dais a Enter, os sale la carpeta Roaming, que es esta. Y le dais a .minecraft y ya lo tenéis. Sin más, no es nada complicado. Instalar mods es muy sencillo. No necesitáis nada súper extra guay. Y aquí, lo único que tenéis que hacer es esperar a que se instale el Forge. De acuerdo, aquí nos ha complete. Le damos a aceptar. Y aquí ya se nos ha instalado el Forge, pero ahora lo tenemos que descargar desde Minecraft. ¿Vale? Vamos a nuestro launcher. Ya sea pirata o oficial. Espero que sea oficial para los que podáis. Y nos vamos aquí y buscamos el profile que se nos ha creado de Forge. ¿Veis? Antes no estaba, ahora sí. Y nos ve Forge, Minecraft 1.8, Forge, 34. ¿Lo veis? Perfecto, ¿verdad? Pues le damos a Play. Y ahora nos está instalando y descargando el Forge. Ahora vais a ver cómo la carpeta empieza a cambiar. Y nos empieza a salir la carpeta de mods, que ya nos ha salido. Nos ha salido un montón de nuevos ficheros. Que no tenéis que tocar ninguno, solo la carpeta de mods. Vale, aquí tenemos 1.8 con el Minecraft Forge de 34 instalado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, y ahora lo que necesitáis es descargar el mod. Que es, desde aquí, tenéis el mod. Le dais a la descarga, una de las dos es igual. Es indiferente. Saltáis la publicidad. Yo no la voy a saltar. Y la descargáis. Es un archivo de Mediafire. Y aquí lo tengo yo, ¿vale? La 1.8, la versión 4.0.2. Fácil. ¿Cómo se hace? Con la carpeta .minecraft, ¿vale? Lo voy a hacer paso a paso para que se entere todo el mundo. Es muy fácil. Abrir la carpeta mods y metéis esto aquí. Y ya está. Ya lo tenéis Pixelmon instalado. Lo abrís con Forge. Siempre abrirlo con Forge. Recordad, el 34. Para poder jugar con mods. ¿De acuerdo? Muy sencillo. ¿Habéis visto, eh? Esto es toda la instalación que tenéis que hacer para jugar a Pixelmon. Nada más. Nada más. Si queréis saber más sobre esta versión, ya sabéis que tenéis la otra, la review. Pero ahora, como vais a ver, está cargando los archivos nuevos de Pixelmon. Y ahora, hacemos un crujido. ¿Crujido? Es que a veces el dedo no me funciona. Vale, aquí tenemos, pues, el Forge con cuatro mods esta vez. Que tenemos aquí, Pixelmon 4.0.2. Vamos a single player, creamos un nuevo mundo. Y ya veis como va a estar Pixelmon instalado en nuestro Minecraft. Sin más. Todo correcto y muy sencillo. En cinco minutos, prácticamente. Bueno, en menos si no lo explicáis como yo. Aquí lo tenéis. Pixelmon con Bulbasaur. ¡Babasaur! Y la nueva versión. Igualmente, vale para todas las versiones, como ya he dicho. Estoy haciendo ruido dentro de la Pokeball. Así que, aquí tenéis el tutorial de instalación. Espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto con más. ¡Chao! ¡Gracias!